Hola, te doy la bienvenida al canal donde aprenderás mucho más sobre tecnología y aplicaciones. En Mira Cómo Se Hace te diré cómo colocar alfileres o marcadores en Google Maps fácilmente. Antes de continuar, quiero decirte que puedes leer toda la información más detallada en relación a este tema ingresando a nuestro artículo, el cual se encuentra abajo en la descripción. Incluso podrás encontrar algunos otros temas que puedan llamar tu atención y con la información más completa posible. Uno de los mejores y más utilizados servicios gratuitos de la compañía Google es Google Maps. Este ha sido y sigue siendo excelente para millones de personas, ya que a través de él se puede encontrar la ubicación exacta de ciudades, negocios, hoteles, atracciones y demás sitios de forma sencilla. Si utilizas Google Maps a menudo para poder ver y hallar rutas, lugares y otras cosas más, es necesario que aprendas a colocar marcadores, lo cual es muy útil, por si deseas marcar un lugar importante en el mapa. Para que puedas hacerlo, primeramente debes ingresar al sitio My Maps, desde tu ordenador mediante el navegador que utilices. Cuando estés dentro, pulsa en empezar. Si no tienes tu cuenta de Google abierta, tienes que iniciar sesión insertando tu correo y contraseña. Hecho esto, estarás en la pantalla principal de My Maps. Allí debes crear un mapa presionando en dicho botón o abrir uno previamente creado, el cual aparecería en dicha sección. Luego de haber realizado uno de los dos pasos, pulsa en la opción Añadir marcador, que se verá reflejado con un ícono en forma de alfiler ubicado en la parte superior. Seguidamente haces clic en el lugar o el punto importante que quieres resaltar y asígnale un nombre al sitio desde este campo. Cuando lo hagas, presiones en Guardar. Para finalizar el proceso, de esta manera podrás colocar fácilmente un marcador en el lugar que quieras a través de Google Maps. Puedes realizar estos pasos cuantas veces desees en los mapas que tengas guardados en tu cuenta. Espero que la información te sea de mucha ayuda. Si es así, demuéstralo con un grandioso like. A quien mira como se hace, estamos dispuestos a ayudarte. Y no olvides activar la campana del canal y suscribirte para estar al tanto de nuevos temas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.